Hola, bienvenidos de vuelta. Esta vez les traigo un review sobre My Little Pony de Equestria Girls Minis. Pero antes de empezar el video, quiero mandarle un saludo a Alicia Remes, si no mal recuerdo, disculpen mi mala memoria. Y bueno, ahora sí. Estos fueron mis regalos del Día del Niño y esa ya tiene como un mes también que la compré. De hecho, si me siguen en Instagram, a lo mejor la subieron en la historia, porque casualmente cuando la compré traía el cabello de los mismos colores que Sunset. Y se veía padre esa foto. Pero bueno, entonces vamos a ver. Conseguí a Sunset Shimmer, a Photo Finish y a DJ Pond 3. Y ellas, todas las conseguí en Walmart. Esta la conseguí en Walmart de Copilco, esta es en Walmart de Chegaray. Y las individuales cuestan, si no mal recuerdo, que probablemente lo recuerdo mal, 130, creo. No, ya de plano no me acuerdo, pero menos de 150 seguro, sí. Y ella creo que cuesta como 189, menos de 200 seguro, sí. Y bueno, realmente no sé mucho de My Little Pony, pero estas, las de Equestria Girls Minis, realmente me gustan mucho. Se me hacen muy lindas. Y también vi, si me siguen en Facebook o en Instagram otra vez, seguro van a ver que ya quiero a una Princesa Celestia, que vi de un pack de Equestria Girls Minis, que está súper padre. Y también a Nightmare Moon, creo que se llama. Y ella sí es un pony, un pony pony, no una Equestria Girl. Está súper bonito, está un poquito caro, pero la verdad es que yo creo que sí lo voy a comprar eventualmente. Pero en fin, vienen así en este empaque, todo transparente. Y aquí en un lateral traen como sus animaciones. Y en la parte de atrás, viene una foto de la muñeca como tal, lo cual está padre porque luego el artwork te da mucho que desear. Entonces, como les dije, Sunset, Photo Finish y DigiPone 3. Suena como a Digimon. ¿No solo soy yo? No, pero no sé, solo soy yo. Pero bueno, las tres realmente me gustan mucho. Y vamos a abrirlas. Y aquí las tenemos de fuera de la caja. Lo primero que noté, así como entre los tres modelos, es que los packs inhibidores solo incluyen literalmente solo la muñeca. Y esta como tarjetita que ahorita vamos a ver. Pero el pack que traía a Photo Finish, ella trae un stand que ahorita os voy a mostrar. Sí separan de todos modos las tres por sí solas, pero obviamente es mucho más fácil pararla con un stand. Entonces, vamos a empezar con Photo Finish. Y ella trae accesorios, porque es un pack con accesorios. Trae este como honorario. Trae un lente. Trae estas tijeritas. Y trae su cámara con un tripié. Y quizá en la cámara necesite pintarle algunos detalles porque se ve muy, no sé, no me gusta como se ve así, como toda negra. Y ella trae esta tarjetita. Y me los favoritos. Ay, Pinkie Pie se ve muy bonita. Pinkie Pie sí la necesito. Y aquí hay como otros packs que también pueden encontrar. Es el de Pinkie Pie. Este es como una guía de coleccionistas, de hecho. Artwork. Y sus versiones básicas de Flourish Shine, Twilight, Rainbow Dash. A Rainbow Dash la necesito. Pinkie Pie, Apple Jack y rarito. Esa rarita también la necesito. Y Photo Finish, obviamente. Y del otro lado. Ah, vean. Este del pack de celeste que les decía. Ese sí lo necesito definitivamente en mi vida porque está súper bonito. Está un poco caro. Cuesta cerca de 500 pesos. Pero la verdad, veanla. Está adorable. La necesito en mi vida. Ah, vean esa Twilight. Ay, también la necesito. Es que está súper linda. Esa Rainbow Dash no me come desde tanto. Pero vean la Twilight. Se ve adorable. Pero bueno, es como una guía de coleccionista. Y vamos a mirar a Photo Finish de cerca. Entonces, todas traen orejitas. Aunque realmente, según lo entiendo. Bueno, solamente he visto la película. Realmente no me he puesto a ver la serie de Quest for Girls Minis. Pero en la película, no recuerdo que los personajes estuvieran de orejitas. Realmente cuando se ponen orejitas y cola es porque Twilight les dice que hay que ser diferentes. Y que hay que apoyarse y no sé qué tanto. Y esta canta en su canción, que ahorita se me olvidó cómo se llama. Pero bueno, trae su falda. Sí, es como de... Pues no sé. Pero sí se aplasta. Es un material que se aplasta. Súper buena descripción, lo sé. Y están súper bonitas. Realmente me gustan porque están muy bien detalladas. Están muy bien hechas. Son como de vinil. Y usualmente no me gustan los de vinil porque traen siempre como rebabas o algo así. Pero las de Quest for Girls están bastante bien hechas. Y trae esta stand. Y dice Quest for Girls Minis. Entonces vamos a ver... Ok. Ya se caigan todos. Pero vamos a ver a Sunset que fue como... Es mi primera de Quest for Girls Minis. La que compré. Fue la primerita. Y me encanta su cabello. Y igual su falda es de este material aplastable. Y no, no se quita la falda. Ah, no, creo que... ¿Saben qué? Sí, sí, sí se quita la falda. Ok. Aquí trae. Y se puede quitar. Pero pues no lo veo necesario. Se ve bonito así. A lo mejor sí son más pequeñas. O... A los grandes clubes también les gusta mucho jugar con la ropa. Pueden como intercambiar las faldas. Pero a mí me gusta dejarlas con su ropa original. Trae sus botitas súper padres. Y estos también traen hoyitos para bases. Aunque no las traigan incluidas. Lo cual es triste. Pero es muy adorable. Y por último. DJ Pond 3. También trae su faldita de material aplastable. Me encanta su cabello. Yo creo que me lo voy a pintar así para la próxima vez. Igual ella también trae sus hoyitos para base. Aunque no venga incluida. A lo mejor a los sets también viene. Y por eso traen base así. No, vean su manita. Están súper bonitas. Entonces, los movimientos que pueden hacer es que pueden girar la cabeza. Pueden doblar el codo, creo. Ok. Sí, sí pueden porque ahí se ve la articulación. Ahí está. Pueden doblar su bracito. Cuesta un poco de trabajo, pero pueden. Así está al revés. Ahí está. Y pueden doblar su rodilla. Y pueden doblar las piernas. Aunque por el estilo de la falda, pues no lo permite tan bien. Pero pueden hacerlo. Y ya se cayeron todos. Entonces, creo que simplemente... Es que cuesta trabajo pararlas. Bueno, se quedará así. Las tendré con las manos. Y eso sería todo de mi parte. Y ya no se quieren parar. Así que, bueno. Sería todo de mi parte. Y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Ok, no, no. No se olvidó. Esos son los que vienen con Sunset y con DJ Pond 3. Y no sé si sea lo mismo. Ahorita vamos a verlo. Pero creo que también es como una guía de coleccionistas. Bien. Es que puede conseguir. Y necesitas a Floreshare otra vez. Necesitas a Rarity también. Y vamos a abrirla. No quiero. Ahí está. Y es un set. Un playset que supongo que pueden comprar. Y está bonito. Está bonito. Me gusta. No quiero comprarlo porque no voy a jugar con él. Entonces no tienen que caso. Aquí vienen más. Ahí viene Pinkie Pie, Twilight. Ahí está Sunset. Uy, esa Applejack se ve bonita. Ahí. Aquí está. Rainbow Dash, Pinkie Pie, Floreshare. Y estas versiones que son como especiales. Y se ven bonitas también. Está Rarity la necesito en el video. Vamos a ver si el otro viene con lo mismo. Y sí. Es exactamente igual el otro. Entonces ahora sí. Eso sería todo de mi parte. Y... Nos estamos viendo a la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!